hola a todos estoy por acá una vez más y este es otro tip o consejo pero este es bien nuevo porque la actualización de lo que es el ios 11 bueno trajo esto que es la grabación de la pantalla de nuestra ipad igual sirve para los iphone si lo has actualizado con la última versión de ellos podemos hacer o habilitar esta posibilidad de grabación de pantalla vamos a ir a lo que son la configuración que es esta figura destacada este icono damos una vez nos vamos a ir al centro de control que está acá centro control se puso en azul y vamos a ir a lo que es personalizar controles como vemos todos tenemos todos los que están acá pero ahora tenemos uno que se llama grabación de pantalla y ahí es donde vamos a ir porque vamos a dar que se agregue entonces va a pasar aquí arriba vamos a dar que se agregue también a la lámpara a la lupa y ven como se ven allá arriba bueno a dónde es que se va a ir a visualizar esto al centro del control y el centro del control lo hacemos tocando doble clic en este botón que está acá doble clic y acá aparece entonces todo eso que acabamos de agregar y entre esos que está de marcar acá con él este que está acá es el graba el grabador de la pantalla antes las personas que hacían bajaban aplicaciones para poder pero era un poco engorroso y ahora ya la gente apple pensó en eso y vieron que era una gran cualidad para lo que son las ipad y los iphone y entonces lo agregar sólo le damos un clic acá dice 3 2 1 y empieza a grabar está como un pulso de que está grabando cierto entonces vamos a dejarlo ahí podemos ir a buscar algo no sé para que puedan ver el movimiento después cómo es que eso se va se va moviendo y voy a ir a mi facebook claro por acá está ese es el facebook mío aquí me voy a pasar por ahí esa foto de la suger un poco asustado aquí está un gatillo una maravillosa ola bueno ven la diferencia también que es lo que pasa esta barra que está aquí arriba se nos volvió roja quiere decir que está grabando en este momento entonces lo que tenemos que hacer es otra vez doble clic en el botón acá de abajo de la ipad y nos vamos a ir otra vez a ese mismo botón y le vamos a dar una vez tuve que darle dos veces entonces sería dos veces para que éste pare y acá nos mandó un mensaje que dice que el vídeo ya está guardado entonces en donde acá en lo que son las fotos y vamos a ir a buscarlo y es éste que está acá lo tocamos una vez en el centro se puso un símbolo de play lo vamos a dar una vez y ahí está todo eso fue lo que se grabó en este momento que acabamos de revisar este es el vídeo no es la no es la ahí se va moviendo para allá después de que ustedes vamos a meternos en el facebook entonces me fui a meter al facebook este es el vídeo ahí está el vídeo después se lo he finido entonces allá o sea que no estoy tocándola es porque es idéntico es porque es el ipad grabando la sesión que yo estoy viendo en vivo y es lo del menino, lo del gatito, lo de la ola les expliqué lo de la barra allá arriba que se pone en rojo cuando está grabando la pantalla y después el vídeo va a parar vamos a esperar un momento ahí ya finalizó el vídeo porque me fui a indicarles que con un clic o doble clic más bien era que se pausaba y aparece este el play acá otra vez y aparece esta parte de acá para devolvernos y ahí vemos entonces en la galería la grabación de la pantalla que hicimos después ya lo pasamos a un editor le ponemos un poco de audio y nos sirve para hacer los vídeo tutoriales desde la grabación de nuestra propia pantalla en el ipad esto es nuevo gracias a la actualización de ios 11 espero que lo actualicen que lo utilicen ya que es bien práctico muchas personas hay muchos vídeos en youtube de cómo poder grabar la pantalla bueno ya esto elimina todo eso y lo hace bien fácil como se los acaba de explicar por el momento esto es todo espero que les haya gustado denle like a el vídeo suscríbanse en el canal para que puedan ver todas las cosas que vamos subiendo de consejos de muchas cosas que hay en este canal por el momento esto es todo chau 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 desde el canal desde el canal Gracias.